Más que nada, la gente que ya se ha ido, está por irse. Se llama Conejo en la Luna. Más que nada, la gente que ya se ha ido, está por irse. No es cierto, raro está el clima, raro, pero es cierto. La realidad es alucinar, pero también se aprenden de ella. Conejo en la Luna, guardame una estrella. Largo el camino, largo es el viaje, no hay equipaje, solo un boleto, largo el camino, bello el paisaje, las flores nacen en el desierto. Nada está escrito, cada quien hace, cada quien hace su propio cuento. Una tormenta en el desierto, cego los rayos del sol. Al ver que todo se avecina, como tormenta en el desierto, raro está el clima, raro, pero es cierto. Las realidades alucinan, pero también se aprenden de ellas. Conejo en la Luna, guardame una estrella. Largo el camino, largo es el viaje, no hay equipaje, solo un recuerdo. Largo el camino, bello el paisaje, las flores nacen en el desierto. Cuando nada está escrito, cada quien hace, cada quien hace su propio cuento. Una tormenta en el desierto, cego los rayos del sol. Muchas gracias.